Bueno, buenas tardes. Acá estamos con Ana Campello. Vamos a esperar dos minutitos a ver si están entrando algunos participantes. Estamos también acá con Eleonora. Hola a todos. Hola, buenas tardes. Aprovecho para saludarlos. Hola a todos. Me asomo un momento. Después, en todo caso, me vuelvo a asomar si hace falta. Ahí las veo. Hola, hola. Acá Mariela de Moreno. Hola Mariela. Bueno. Mariano. Bueno. Vamos a empezar entonces. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno. Estamos entonces en este seminario web junto con Ana Campello. Ustedes están leyendo sus materiales. La verdad que es un gusto tenerla acá en chicos.net. Este es un seminario web, entonces, dentro de la diplomatura que estamos haciendo con Aula Abierta y la Universidad de Villa María, Educar para la Cultura Digital. Bueno, les voy a presentar brevemente a Ana. Ana Campello es licenciada en Educación de la UBA. Coordinó el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación. Actualmente integra el equipo de Educación Secundaria de la Gerencia Operativa de Currícula del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeña como docente, asesora y capacitadora en diferentes instituciones, como FLAXO, Escuela de Maestros, la Universidad Nacional del Sur, la UMED, entre otras. Es autora de un libro que está en la bibliografía de la cursada, que es Bullying y Criminalización de la Infancia, Cómo Intervenir desde un Enfoque de Derechos. Publicado por Novedades Educativas y también de otros materiales sobre los vínculos en las escuelas. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Andrea. Aprovecho para saludar a todos ustedes y agradecer muy especialmente la invitación. Tenemos excelente sintonía de trabajo con Chicos NET desde hace mucho tiempo, así que para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, la verdad que para mí también un gusto. Siempre aprendo un montón. Tu libro, ese enfoque, que ya venías trabajando en el Ministerio de Educación, digamos, es como la base de lo que uno piensa realmente que es la manera de intervenir en los temas de bullying y también el ciberbullying, que bueno, es la especialidad que a nosotros también nos toca más en este entorno que tiene que ver con lo digital. Por eso queríamos como ver cuál es el parentesco, ¿no? Que vos encontrás entre lo que es el bullying y el ciberbullying, ¿no? Cómo las tecnologías, digamos, que están en la vida permanente nuestra y sobre todo de los chicos, cómo están influyendo en esta problemática. Sí, el bullying, cuando tiene su expresión en el espacio virtual, lo denominamos ciberbullying o ciberacoso o ciberintimidación, como el término que decidamos utilizar para referirnos a este fenómeno. La verdad que los especialistas, si ustedes lo deben haber visto, señalan la cada vez mayor continuidad de los vínculos entre uno y otro espacio. Por lo tanto, la verdad que hoy es imposible pensar los vínculos sin pensar justamente el efecto de las tecnologías digitales y cómo pasan luego en presencia física. La verdad que hoy es cada vez mayor la continuidad, conflictos que se inician en las redes, tienen su enlace en la escuela y viceversa, y muchas veces los docentes quedan un poco desconcertados. Bueno, la verdad que sí, es cada vez más importante pensar en esa continuidad entre uno y otro espacio. Pero, ¿cómo empiezan estos temas? Digamos, ¿cómo se trasladan ahora al espacio virtual? ¿Cómo lo ves vos? Muchas de las veces, en general los grupos que están en edad escolar, en general comparten redes sociales, comparten los whatsapp, comparten otras redes con sus compañeros, por lo tanto, cuando son grupos en edad escolar, lo más probable es que los conflictos en un espacio tengan repercusión en el otro y viceversa. Esto es algo muy normal y muy habitual que ocurra, relativamente reciente, ya no tanto, y bueno, como te decía, muchas de las veces es interesante porque suceden un poco por fuera de la mirada del docente, ¿no? La verdad que siempre buena parte de los mismos está por fuera de la mirada del docente, no es un tema nuevo, pero en todo caso las redes sociales lo amplifican el tema. Y a la vez, paradójicamente, altamente visible para el resto de actores, con lo cual hay una serie de fenómenos, si querés, después podemos corporalizar un poco más, y de rasgos que asumen los vínculos cuando se producen en el espacio virtual, más allá de si se trata de cibernolismo a pozo, sino como rasgos de los vínculos en el espacio virtual, que le dan una modalidad específica. Vos hablás, diferencias dos enfoques, ¿no es cierto?, en tus materiales. Un enfoque que tiene que ver con lo individual, ¿no? Como poner el foco en el individuo, en sus características, y un enfoque más institucional o grupal. ¿Cómo llegaste a esa diferenciación de enfoques y por dónde tenemos que orientarnos? Sí, son enfoques válidos para la investigación de todo fenómeno de violencia en las escuelas, sea la modalidad del bullying o sean otras modalidades. Uno de los enfoques es el centrado en el individuo, que es que carga todas las tintas, todas las explicaciones de los individuos, y deja un poco a las sombras el contexto institucional en el que tiene lugar un episodio de violencia. Este sería un enfoque, desde estas lecturas podemos crear un abanico de respuestas, que son las que cuestionen en el libro, que pueden tener su versión más criminalizante, que creo que está más acorde con nuestra época, o la versión un poco más benévola, que es la versión patologizante. Digamos, en el primer caso el individuo delincuente, en el segundo caso el individuo de los armas. Y hay un abanico de respuestas, desde la legislación anti-bullying, que ha proliferado, y que es altamente criminalizante, en general se basa todo en la denuncia, no solo de los chicos, digamos, que vulguían por destabilizar un neologismo a sus compañeros, sino también de los docentes que no hacen nada por protegerlos. Bueno, y una serie, nombro la legislación, pero hay otra serie de dispositivos que van a esa línea criminalizante, como por ejemplo la instalación de detectores de armas en las escuelas, o de cámaras de vigilancia, o de personal de vigilancia en los recreos, la verdad que la lista es larga, o versiones más patologizantes, como puede ser la derivación al gabinete, entendido como gabinete, ya que estoy de acuerdo con la intervención de los equipos de orientación desde una perspectiva más abierta e interdisciplinaria. ¿Y el otro enfoque? ¿Y el otro enfoque sería relacional-institucional? Un episodio de violencia solo se explica en un contexto, ese contexto tiene que ver con las relaciones, y además las relaciones no se dan en el aire, sino que se dan en una institución. Y en este caso la institución es la escuela, y no casualmente, casualmente, bullying en general, es un fenómeno que están los grupos de pares generalmente escolares, o incluso, por ejemplo, los country, que son instituciones ambas, muy marcadas por jerarquías, y que son jerarquías que no establecen los mismos chicos. En algún punto, el bullying podríamos aventurar desde un enfoque relacional. En general, todas las lecturas sobre bullying recaen en el enfoque centrado en el individuo, con una alta carga estigmatizante y de etiquetamiento, digamos, de efecto de etiquetamiento. Incluso si vos lees las legislaciones, ustedes leen las legislaciones, van a ver los términos que utilizan, desde abuzón, bull, bull significatóro, para referirse a los chicos, perpetrador, el victimario, son todos términos altamente estigmatizantes, de hecho, el término de victimario proviene de la victimología, y víctima también, víctima, si bien lo naturalizamos en su uso pedagógico, son términos que provienen de la victimología, que es la ciencia que estudia a la víctima, que es por restricción la víctima del delito. Entonces, te decía, el enfoque centrado en el individuo es altamente estigmatizante, culpabiliza en general al individuo. El enfoque relacional e institucional no desconoce la subjetividad, porque claro que están por los objetivos y las posiciones subjetivas de cada quien, pero amplía la mirada, y entonces tiene en cuenta en qué escenario se produce esta escena. Entonces, se debería intervenir sobre esta escena, digamos, no sobre los mayormente involucrados, sino que esta escena, cómo está compuesta. Sí, si hablo de escena, es porque en algún punto la hipótesis es que el bullying es una demostración de poder, digamos, de relaciones de poder entre partes, es un fenómeno grupal, básicamente. Ahora, si hablamos de escena, justamente porque es de un poder que en realidad los chicos no tienen. Los chicos, todos, estén en una situación u otra, ubicados en una posición u otra, son todos estructuralmente vulnerables. Vulnerables porque están en una etapa de constitución subjetiva, de búsqueda necesaria en la adolescencia. Y la verdad que cuando alguien, la idea es, la hipótesis es que algunos chicos intentan encontrar un lugar de reconocimiento en su grupo a través de un modo de ser nombrado por los otros a través de ser lo que provocan al compañero, ser el fuerte, el poderoso, el poder temido. Pero cuando esto sucede, lejos de demostrar poder, lo que evidencian es una profunda vulnerabilidad. ¿Cuál vulnerabilidad? La de no encontrar otro modo de ser reconocidos, por un rasgo singular, único, que lo haga su efecto irrepetible. Porque la verdad que no es lo mismo el lugar que habilita el grupo ser el maltratador, el provocador, el temido, el bull, el buleador, el perpetrador, a ser, no sé, el batero de la banda, el joven comprometido con una causa social y política, el que le gustan los deportes, la verdad que son diferentes lugares. Entonces la hipótesis es que la identificación al que maltrata es una respuesta fallida, una salida fallida de la búsqueda identitaria. Pero es fallida porque justamente no habilita un buen lugar. Entonces muchas veces nuestras intervenciones, cuando parten de creer esta escena, terminan dándole más consistencia y de algún modo devolvemos esa representación que han construido los chicos sobre sí mismos, muchas veces escapando de otras, como por ejemplo el lento, el que no le da la cabeza. Y nosotros reforzamos esa representación, esta etiqueta, cuando lo que tenemos que hacer desde nuestras intervenciones es justamente todo lo contrario, ayudar a que los chicos se despeguen de estas etiquetas. Perfecto. Y además, las etiquetas, una función cumple para el sujeto, que es justamente esta respuesta a quién soy, ¿no? Entonces me parece que los chicos van a poder despegarse de esas etiquetas en la medida que puedan construir otras respuestas a esta búsqueda identitaria. Me parece que esa es la función de la escuela, ¿no? Creo que la pregunta, y a eso me refería también con lo institucional, es nuestras intervenciones como docentes, digamos, nuestras intervenciones institucionales como escuela, realmente habilitan a que todos los chicos puedan encontrar un espacio donde ser reconocidos, de reconocimiento, a partir de un rasgo que los haga en un sujeto súbdico y irrepetible. Muchas de las veces la escuela reconoce, más allá de los docentes, incluso la misma tarea escolar, reconoce algunos rasgos simulares, como por ejemplo el que es rápido matemática, o la habilidad en relación con la lectura y la escritura, y deja otras por fuera, como por ejemplo aquel chico que le gusta la fotografía. Bueno, esto me parece que es una pregunta que tenemos que hacernos para la escuela desde un enfoque institucional. Creo que en algún punto, a veces, incluso por oposición, las relaciones de poder entre pares son complementarias u opuestas a las relaciones de poder que establecen a algún modo la escuela. O sea que sobre esas identificaciones habría posibilidad de modificación, digamos, vos hablas de roles, ¿no es cierto? En oposición a esto de etiquetas. Tal cual. Sí, la idea de roles es justamente señalar la contingencia. Y que en otro contexto, tal vez, a este chico le pasa distinto, o actúa distinto, o se identifica de otra manera. Tal cual, Andrea, porque si no modificas el escenario, las condiciones que hacen que esta escena tenga lugar, muy posiblemente la escena se repita. Tal vez con otros nombres. Pero la escena se repita, es lo que pasa muchas veces cuando determinado rol que ocupan un grupo, un chico, se va ese chico del grupo y lo pasa a ocupar otro. Pero las condiciones que generaron la escena quedaron distanzas. ¿Y en lo digital ves alguna característica también de esta escena? ¿Se monta de alguna manera en las redes? ¿Tenés algo visto, digamos, de particular? ¿De cómo se monta esta escena también en lo digital? Mirá, en primer lugar, creo que hay dos cuestiones, que estas tal vez son más, las más fáciles de ver, que tienen que ver con la, el poder de viralización, ¿no? Y de difusión exponencial de los hechos. Entonces hoy en día los chicos pelean y esa pelea alcanza con un teléfono celular para filmarla y después están las redes y muchas veces tiene que ver también con esta cuestión muy de época que es la popularidad como valor, ¿no? El famoso me gusta. Muchas de las veces, incluso hay peleas que los chicos filman y son ficcionales, pero la filman y la ponen a circular por las redes justamente como un modo de ganar popularidad. Y la otra cuestión es la perdurabilidad de los hechos. En el bullying, y lo mismo en el ciberbullying, hay un factor, como te hablaba de una escena, que es fundamental, que es el público. Esa escena se desarrolla entre un tercer actor. Lo he llamado la tribuna, pero podemos llamarlo de modo que nos parezca. Ese tercer actor es clave. A veces alientan las agresiones, esto puede ser virtual o presencialmente. A veces las festejan y a veces simplemente son pasivos, no hacen nada, pero ya con solo su presencia las convalidan. ¿Por qué? Porque la escena, justamente como es una demostración, carecería del sentido si no tienen ante quién demostrar. Por eso, tanto en el bullying como en el ciberbullying, es fundamental el trabajo con este tercer actor. Después de una pelea, por ejemplo, ver con los chicos la importancia de que no la filmen y la suban a las redes, porque eso claramente aumenta el dolor, aumenta el conflicto. Bueno, esas son, creo, las cuestiones, si se quiere, más evidentes. Pero después hay muchas otras cuestiones que a mí me parece interesante analizar de los vínculos en el espacio virtual. Una de las cuestiones es la construcción del otro como semejante. ¿Y qué sucede cuando el otro no está en presencia física y se hace...? La idea del otro como semejante es una construcción, los chicos no nacen capaces de tener en cuenta al otro. Estos se van formando y es tarea de la escuela acompañarlos en ese proceso. Pero creo que cuando el otro no está en presencia física y no es posible advertir lo que pueden causar nuestros actos sobre el otro, me parece que esto se complejiza. Entonces, una cuestión de trabajar con la escuela me parece que es que el otro es un semejante aún detrás de la pantalla y que el espacio es virtual, pero los vínculos no lo son necesariamente, ni con el objeto decididamente no lo son. Entonces, me parece que todos los cuidados que tenemos, digamos, en la vida, en el espacio físico, valen para el espacio virtual. Después otras cuestiones, por ejemplo, las cuestiones de los malentendidos en las redes. El otro siempre es una incógnita, ¿no? Esto es por definición una incógnita. El malentendido es inherente a toda comunicación. Ahora, me parece que en el espacio virtual, esa incógnita que es el otro se ascienta. Incógnita es que podríamos, X, que podríamos despejar rápidamente en la comunicación cara a cara, pero que en el espacio virtual, bueno, se alimenta, ¿no? Dejamos pensar, bueno, ¿por qué no me responde el llamado? ¿Qué estar haciendo? ¿Por qué dejo de chatear? ¿No le intereso? ¿O se puede hacer otra cosa? Esto que llamas el malentendido, digamos, de no responder de manera inmediata, ya puede generar... O tal vez, ¿por qué subió determinada foto? ¿La subió para gozarme? ¿La subió para hacerte la linda? De hecho, las fotos son un tema de conflictos frecuentes. Porque el tema de la imagen, digamos, en los contextos digitales, es como, tiene una preponderancia muy fuerte, ¿no es cierto? Todo lo que es imagen, video, más que los textos. Sí, tal cual, porque además, Pacman dice que vivimos en una sociedad bastante donde el mandato es justamente ser vistos, ¿no? Mirar y ser mirados. Entonces, parece que hay toda una circulación en las redes. Ahora, acá hay una pregunta sobre el tema de la familia, ¿no? Porque también, yo pienso, cuando se da el tema de ciberbullying, también como los chicos, los jóvenes, usan redes donde nosotros no estamos, en general, digamos, ¿no? Los adultos, tanto docentes como la familia, en general, no participa de los mismos espacios virtuales que los chicos. Entonces, queda todo esto muy por fuera de la mirada del adulto. En ese punto, la familia, ¿a qué tiene que estar atenta? ¿No? ¿A qué signos? ¿A qué, cómo puede ayudar? Acá hay una pregunta de Mariela, ¿no? Dice, como docentes y padres, es cómo podemos prevenir situaciones de riesgo en Internet, Facebook, Whatsapp, ¿no? Hay todo un tema con la prevención. ¿Puede ser prevención? Sí, desde ya. Y dos preguntas, ¿no? La primera relación a las familias. Para mí ese es un temazo clave. Hoy en día sucede mucho que las familias intervienen en las redes antes de dirigirse a la escuela, y esto en general alimenta los conflictos lejos de apaciguarlos. Entonces me parece que eso es una cuestión a trabajar con las familias. Primero la construcción permanente del lazo de confianza, porque claramente una familia que tiene un lazo de confianza con la escuela, con más posibilidad recurra a la escuela ante una situación y no intervenga directamente en las redes. Esta es una de las cuestiones que para mí es clave, que tanto las familias como los chicos recurran a los docentes. En el caso de los chicos, porque muy difícilmente a los docentes y a sus familias puedan salir solos de una situación de bullying. Y en el caso de las familias, porque la verdad que esta apelación a la corresponsabilidad es en algún punto la única salida. Y Mariela, me preguntaste por la prevención. Sí, yo creo que todo lo que, sin inmiscuirnos en la privacidad, me parece que claramente tenemos que enseñar a los chicos más allá del bullying, porque tampoco quisiera situarme en prevenir el bullying o el ciberbullying, sino que aprendan prácticas para una navegación segura y responsable. Desde cuestiones que tienen que ver con el cuidado de uno mismo y del otro, hasta con el conocimiento de las herramientas que las mismas redes aportan. La convivencia, el grupal, ¿no? Todo el tema de convivencia, que son los mismos valores, digamos, que tienen que ver con las relaciones fuera de las redes y en las redes. Igual. Y además en la escuela, cuando algo sucede en la escuela, muy posiblemente se tenga repercusión en las redes. Segura. Y viceversa, es raro que algo suceda en las redes y que nada de eso suceda en la escuela. El tema de las edades, ¿ves diferencias en la escuela primaria, chicos más chicos? ¿Cuándo se empieza a ver con mayor fuerza el tema del bullying? Y el ciberbullying también, pero digo, ¿el bullying dónde arranca? Y yo diría, y lo que dicen las investigaciones, en los últimos años de la primaria, ¿Los últimos años? Sí, el primero de la secundaria y, bueno, también los últimos de la secundaria. Pero básicamente me parece que en esa franca está más situado. Y de hecho, no solo el bullying, la violencia en las escuelas. Bueno, nosotros desde el observatorio hacíamos los informes, el ciclo, digamos, que mayor reportaban episodios de violencia a los chicos, de secundaria eran los primeros años. Hoy en día, incluso conozco situaciones que me han contado de familias que van a quejarse por situaciones de bullying en el nivel inicial, porque un chico muerde a otro, pero sí me parece que es importante diferenciar. ¿Cuáles serían las características? Claro, el término se ha puesto de moda, y la verdad que muchas de las veces hay reportes de bullying que no termina siendo bullying. Me parece que en el nivel inicial los chicos no tienen esta capacidad de organizar, entre ellos, de organizar relaciones de poder. Aclaro por las dudas que bullying es siempre y cuando haya un niño que sea el objeto sistemático, o un niño o más que sea objeto sistemático de las agresiones, sean burlas, exclusiones, violencia física, pero eso tiene que ser sistemático, sostenido en el tiempo. Cuando es rotativo, no es bullying. Las burlas cuando un día reclan en uno y en otro día reclan en uno, no es bullying. Lo que no significa que no sea un tema, como vos planteás, vincular que hay que trabajar en el aula. Porque en realidad, a los chicos que hacen el nivel inicial, les tenemos que enseñar que no tienen que morder a su compañero, y en la primaria les tenemos que enseñar que no tienen que ir con la secundaria, que no tienen que ponerse apodos que hagan doleros, banderas al otro. Pero bueno, yo creería que en el nivel inicial no hay bullying, me parece. Los chicos no tienen aún las capacidades para organizarse en él, ¿no? Porque además, otro tema también tiene que ver con las relaciones de poder al interior del grupo de chicos, que en todo caso, han tratado a sus compañeros. En general, hay relaciones de sumisión y dominio al interior del grupo también. Suele estar el líder, de algún modo, y quienes lo siguen, lo acompañan muchas veces, pero bueno, por miedo, a veces por miedo a quedar ellos en el lugar, en el objeto de agresión. Y también, esto ha estado en alguna investigación, son roles, como vos decías, Andrea, muy variables. En realidad, no son posiciones tan fijas, ¿verdad? Son muy variables y muchas veces, por ejemplo, los seguidores terminan acosando o obligando a quienes en su momento consideran su líder. Bueno, la verdad que creo que son escenas y que en todos los casos lo que es importante, primero, es no reforzarla, sino ayudar a los chicos a desmontarla, y segundo, comprender la situación, porque si no comprendemos qué situación le da origen a esa escena determinada, no vamos a poder intervenir adecuadamente. Ahora, igual estos niños que son los que están más involucrados, ¿no? Porque hay uno que realmente es el que sufre más, ¿no? Que es el que está recibiendo las agresiones. Y hablamos de vulnerabilidad también en aquellos que agreden totalmente, de acuerdo, digamos, en esa postura, además de que es una etapa, ¿no? Hablamos de la preadolescencia, de la adolescencia, digamos, son etapas de vulnerabilidad. Digo, pero, ¿estos que están mayormente involucrados sí requieren también un apoyo de los equipos de orientación, digamos, algo también más individual, aparte del abordaje grupal que hagamos con esta lectura, o...? Sí, a ver, yo considero que, entiendo la pregunta, considero que todos los que están involucrados en una situación de bullying salen perjudicados. Tal vez, alguna vez diciendo esto, me creo que no son todas víctimas, no, no es la idea de que son todas víctimas, yo intento corrarme de estos términos de víctima, yo soy víctima. Pero todos salen perjudicados y afectados desde distintas posiciones, y me parece que es importante reconocer las diferentes posiciones. Creo que no es lo mismo intervenir con unos con otros, más allá de este señalamiento que estoy haciendo, que todos son vulnerables. Ahora, sí, desde ya, el enfoque institucional no desconoce la necesidad de intervenciones que pueden estar orientadas a ese sujeto, o a ese, o a los sujetos involucrados. Puede requerirlo desde ya, el asunto es que no solo recaen los sujetos. Las intervenciones que solo recaen en los sujetos, ese es el problema, el enfoque en ese sentido relacional es superador. Sí, puede haber, puede haber la necesidad de intervención del equipo de orientación, y la necesidad de intervención de especialistas, y que sean intervenciones que tengan más que ver con una intervención más en particular con este sujeto, sea cual fuera, ¿no? Igual no son fáciles, ¿no? Estas intervenciones a nivel grupal, hasta que se pueda hacer esa lectura institucional, digo, requiere no solo del docente a veces, ¿no? Sino de todo un armado también, una estrategia, ¿no? Que tiene que pensar la escuela para ver cómo, en el caso de la escuela, ¿no? Pero vos también hablabas, equipos deportivos, me parece que se pueden dar estas situaciones, o organizaciones donde concurren niños o adolescentes periódicamente, pero, digo, es como una estrategia la que hay que buscar para poder ir paso a paso a paso, desarmando esas escenas, ¿no? Esas situaciones que son bastante complejas en general, y que, como vos decís, participan, son muchos los involucrados. En general, casi todos. Sí, tal cual. Y la idea es involucrar a todos, ¿no? O sea, esto es una de las cuestiones para intervenir frente al bullying o al ciberbullying, justamente involucrar en la resolución al grupo. Acuerdo con lo que planteás, no es fácil, muchas de las veces en las escuelas tendemos a la solución que es el planteo de la situación en forma colectiva. Y eso me parece que es algo que hay que analizarlo bien, si la situación lo amerita y si es pertinente organizar relación. Muchas veces puede generar ese sentimiento de posición, ¿no? Y no ser adecuadamente. Además, lo colectivo de por sí no garantiza un enfoque institucional. Podemos estar todos juntos o teniendo un enfoque institucional distante. Me parece a mí, yo he visto muy buenas intervenciones en las escuelas, sobre todo cuando se le da una vuelta. Y tal vez no es en forma directa la intervención. Tal vez no es sentarnos o charlar con lo que pasa que agredimos a un compañero. Muchas de las veces hay un video muy lindo, no sé si lo ubicás, Andrea, del Otto, no, del Otto, donde sale la escuela, del Otto Cravo, se llama Los Cuerpos, donde ellos hay una situación de discriminación que va y viene y lo que terminan trabajando es en un proyecto, terminan trabajando un proyecto que se llama Los Cuerpos, donde ellos se elaboran, es un taller de elaboración de ropa, es una carrera de diseño de indumentaria, y en ese taller de elaboración de ropa se es ropa a medida, ropa para cada uno, ropa para vos, digamos, no hay estándares de belleza, es decir, pero voy a un desfile donde todos absolutamente todos participan. Y a partir de eso se trabajan muchas cuestiones y van saliendo las cuestiones de cómo estaba presente la discriminación en el aula, pero creo que hubiera sido distinto, en este caso la mediación es el proyecto, pero creo que hubiera sido distinto si la docente se sentaba en el aula y preguntaba, bueno, vamos a ver qué pasa con la discriminación. Me parece que los efectos muchas veces de intervenciones que dan un rodeo que son de otro caso, por ejemplo, de una chica, que el tutor ve que comentan, bueno, Martina hace eso lo importante, pero no lo es, es porque no le da la cabeza, este caso que está en el libro es real, lo que se ponen a pensar en la reunión de profesores es por qué Martina siente que no le da la cabeza, ¿de dónde salió esa representación de que a Martina no le da la cabeza? Entonces construyen la hipótesis de que muy posiblemente esta idea de sentirse importante tiene que ver con compensar o ocultar esta otra representación de la cual también se apropió Martina, que no le da la cabeza, por lo tanto la salida tiene que ver con justamente pensar un lugar para Martina, un proyecto que le dé un lugar a Martina en el mundo, pero no sé hacerla, la maltratadora, la que se hace importante, ¿no? A cosa de maltratar. A mí me encanta ese ejemplo de la maestra, la profesora, ¿no? Que va a una escuela donde hay niveles de violencia altos y que enseguida se le aparece a uno de los chicos, ¿no? Sí, me hablábamos de bullying en ese momento. Pero sí, sí, una practicante de psicología iba al barrio Ramón Carrillo, era una escuela de adultos, y se le cerca uno de los chicos y le dice, mire profesora, que este es un barrio muy peligroso. Bueno, no sé si me está saliendo el tono, pero se lo dice más como advertencia, ¿no? Claro. Como amenaza, digamos, ¿no? Como cuidado. Y ella le dice, te agradezco, ¿me podés acompañar? Bueno, a partir de ahí, el chico, porque la docente le invierte la imagen, o sea, no le devuelve la imagen de joven temido, de joven poderoso, sino que le invierte y justamente le da otro lugar, ¿no? La de un joven que conoce el barrio, que es capaz de cuidarla, de acompañarla. A partir de ahí, el chico cambia su relación. Incluso era una especie de lo que, no me gusta el término, pero lo que llamaríamos, me entiendan rápido, líder negativo, y comienza a habilitarle para dar clases, acompaña a la docente. Bueno, pero ¿qué hubiera pasado si la docente le hubiera devuelto, digamos, la representación del joven temido que él había construido como propia? Ahí creo que posiblemente contribuiríamos, como decía Andrea hace un rato, a fijar lo que es contingente. Porque esa representación del joven temido... Sí, sí, se fija, se cristaliza, y es la que él quería adoptar, y bueno, y rápidamente con una intervención muy piola, ahí la docente lo corre, ¿no? Lo pone, le ofrece, como vos decís, otro lugar de identificación. Hay una frase de Andrea que a mí me gusta, no la dijo para el bullying, pero dijo algo así como que en una escuela, en una sociedad, en una clase, cuando alguien quiere ocupar todo el lugar, es porque no tiene ningún lugar. Bueno, no la dijo para el bullying, pero me parece que vale para el bullying. Yo creo que el asunto es, ¿qué lugar puede tener cada algún tipo de bullying? ¿No? ¿Ele, querés intervenir, hacer alguna pregunta? La vez lo escuchando, me parece súper interesante esta mirada de la contingencia. Hay mucho espacio ahí para que me ponga ahí. Acércate, a ver. Bueno, no, esta mirada también de la escena y de pensar en todos los involucrados, algo de esto estuvimos también pensando con los cursantes, con todos los participantes del grupo como afectados, que me parece muy valiosa. Bueno, fui anotando preguntas, pero las fuiste contestando, así que no te las puedo dar. Pueden intervenir con sus preguntas, estamos ahora, tenemos diez minutitos como para poder que Ana pueda responder algunas preguntas más, y mientras yo te pregunto así tipo tips a ver con respecto al ciberbullying, si tenés algunas pautas para darnos, para intervenir como docentes o como padres cuando sospechamos un ciberbullying, ¿no es cierto?, cuando tenemos algunos signos de que esto está pasando. Sí, yo creo que, en primer lugar, tal vez es obvio lo que voy a decir, pero la escuela tiene que intervenir. No puede quedarse impávida, no puede quedarse en silencio pedagógico. Me parece que ese rol del docente, sea en el espacio virtual o sea en el espacio físico, intervenir para decir que eso no puede quedar igual. Me parece que es fundamental, como te decía, trabajar con los chicos, que el espacio es virtual, pero que los vínculos no lo son necesariamente, y que todo lo que vale, digamos, pautas de cuidado que valen en los vínculos presenciales, valen también en el espacio virtual. Otra cuestión a trabajar con los chicos es, me parece que en los vínculos virtuales hay como, ¿no?, esto que decimos de que está todo un clic. Me parece que hay en algún punto menor mediación o casi no hay mediación entre el afecto, que afecto puede ser la bronca, la ira, no necesariamente un afecto positivo, ¿no?, y el acto. Y me parece que eso también es muy bien en todo un tema, ¿no?, cómo reaccionamos frente a, por ejemplo, no sé, la bronca con un compañero que hace que subamos una foto. Me parece que los motivos son múltiples, y hay que trabajarlos desde esa multiplicidad, no hay un solo motivo, pero creo que esa es otra cuestión a trabajar con los chicos. Después me parece que tenemos que trabajar con las familias. Creo que es muy importante, muchísimos de los conflictos que yo vi desde el observatorio se han alimentado justamente por la intervención de las familias, incluso he visto situaciones donde hasta terminan con un abogado en la escuela, he visto situaciones de cuernitos en niños de 6 años, en foto escolar, que terminan, los chicos terminan estando bien en la escuela, pero terminan con un abogado, con presencia, creo que son los discursos que se autodenominan anti-bullying, digo autodenominan porque creo que son, en definitiva, hiatrogénicos, o sea que más bien refuerzan el circuito de la violencia y no lo interrumpen, creo que alientan este tipo de circunstancias. Y si hoy mirás en las redes, ponen un buscador en las redes cómo actuar si mi hijo sufre bullying en la escuela, y vas a ver que siempre está la idea de que la escuela no va a hacer nada, siempre está la idea de la denuncia al abogado, siempre está, las escuelas terminan de algún modo poniéndose a la defensiva y cuando la escuela se pone a la defensiva se pierde la vía pedagógica. Tal vez esa es, no sé, es una recomendación muy genérica, pero creo que la vía siempre tiene que estar pedagógica. Lo que planteaba Andrea hace un rato, de que la escuela es el lugar donde los chicos aprenden a vincular. Bueno, me parece que es esto, yo creo que hay muchos, incluso por internet, muchos cuestionarios acerca de cómo identificar si los chicos sufren bullying o no sufren bullying. Me parece que tenemos que estar, la idea es estar más atentos a los mismos, no tanto a lo que sucede entre los chicos. Yo creo que cuando algo sucede en la escuela es muy probable que suceda en las redes y viceversa, pero me parece que el tema no es estar ahí agazapados esperando ese bullying. Me parece que el tema es estar atentos a cómo se van conformando los grupos. Muchas veces los vínculos, los grupos se van conformando por fuera de la mirada del docente y cuando esto sucede lo que se impone es la ley del más fuerte, o sea, relaciones de poder entre los chicos. Me parece que, obviamente, nada de esto va, creo que la idea de violencia cero es un lema, es una consigna de marketing, pero no es cierta, no es real. Nada de esto va a hacer que estas situaciones no sucedan, pero me parece que es un trabajo sobre los vínculos constantes. Y bueno, y en particular con las redes, como te decía, me parece que es promover prácticas seguras y responsables. Y también preguntarnos qué lleva a que los chicos no se cuidan en las redes. Me parece que hay muchas, bueno, ustedes justamente son expertos en el tema, pero me parece que hay muchas cuestiones. Por ejemplo, la rectificación de los límites entre los públicos y los privados, o la cuestión de lo que te comentaba hace un rato, cómo se construye la idea de semejante aún detrás de la pantalla. Me parece que, creo yo, que es una educación permanente, ¿no? Más allá de eso. Bueno, parece que no tenemos preguntas de los participantes. Bueno, la verdad, ¿Ele? Un placer escucharte. No, siempre aportas mucho desde esa mirada. La verdad que venimos nosotros trabajando con este enfoque, tanto en los materiales que estamos produciendo, como también cuando tenemos que trabajar en alguna escuela en particular. Siempre tratamos, ¿no? De llevar esto porque lo más habitual, lamentablemente, es las etiquetas, ¿no? Es hablar todavía de víctima, victimario. Y el problema de las familias es bastante evidente también cuando las familias empiezan a intervenir y empiezan a haber mucha violencia también entre los canales de WhatsApp, ¿no? Y en las mismas, entre las familias lo que es el lugar de favorecer esto que justamente le pusimos este título a, ¿no? Cómo recomponer esos lazos, esos lazos sociales, esos lazos que se fragmentan con las situaciones de violencia. Lo que vemos muchas veces es que las familias ahondan estas diferencias y profundizan, ¿no? Estas fragmentaciones. Y creo que ahí está la clave en cómo recomponer esos lazos. Esos lazos en un grupo, esos lazos también a veces entre las familias. Por eso hablaba de estas estrategias, ¿no? Porque realmente lo que se ve en las escuelas es que el abordaje no puede ser algo solamente puntual y de una docente, sino que tiene que ser algo muy pensado en equipo. Junto con el equipo de orientación, con el equipo directivo, ver cómo se interviene con esas familias o con estas familias que están más involucradas. Y bueno, después, todo ese proceso que hay que hacer con este grupo, que no es seguramente, como vos decís, sentarlos una vez a ver qué está pasando, por qué agreden, ¿no? Sino que es algo mucho más complejo y que tiene que ser parte de un proyecto. Sí, tal cual. Lo que decís es tal cual, el bullying no es un problema ni solo de los chicos involucrados, ni de un curso, es un problema de la escuela. Y lo que sí me parece que tenemos que poner mucho la atención, estar muy advertidos, de no caer en intervenciones que, como planteaba Sandra, refuerzan la lógica del maltrato. Por ejemplo, si le decimos a un chico, mirá qué vivo que sos, ¿por qué no te metés con alguien más fuerte que vos? ¿Qué estamos haciendo? Nos lo estamos invitando a redoblar la fuerza. Nos lo estamos invitando a correrse de ese lugar justamente de joven temido o poderoso. Es una intervención que deja intacta la lógica de que hay fuertes y débiles. Y lo que tenemos que hacer justamente es correr a los chicos de esa lógica. Pongo ese ejemplo, pero hay miles. Casi diría que lo más frecuente son las intervenciones que refuerzan a los chicos. Exacto. Lo menos frecuente. Como última pregunta, tema de género, ¿viste algo en particular con el tema? ¿Hay algún sesgo que tenga que ver con el género? ¿Aumenta la frecuencia en las chicas? ¿Está separado en general estas manifestaciones? ¿Cuando se agreda una chica tiene que ver con otras chicas? ¿Son distintas manifestaciones? Sí. Tiempo atrás, en general las chicas participaban más con las agresiones más simbólicas y no de violencia física, ¿no? Más de violencia como las excursiones, las cúlulas. Yo creo que esto a lo largo del tiempo y en medida que fue cambiando socialmente el rol de la mujer también fue variando. Y hoy en día se ve mucho las chicas participar en situaciones de violencia. Por ejemplo, algo habitual es la agresión hacia la linda en el grupo. Pero eso me parece que es fundamental que pensemos que justamente lo que decía hace un rato en algún punto tiene que ver con una jerarquía social. Tiene que ver con una contrarrespuesta a una jerarquía social. Porque la belleza no es una jerarquía que instala en los jóvenes, es una jerarquía social. Me parece que, bueno, no sé si específicamente se dan más o menos situaciones en chicas o chicos, pero me parece que también esto va variando en la medida que varía el rol de la mujer. Bueno, muy bien. Bárbaro. Bueno, muchas gracias Andrea. Me gustó mucho tenerte con nosotros acá en el curso. Y bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá. Ele. Cerramos. Saludos para todos. Me vuelvo a asomar en la pantalla. Nos seguimos encontrando en la plataforma. Bueno, saludos para todos y gracias. Bueno, chau. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo en el módulo 7.